Quiero manifestar la preocupación de los araucanos y araucanas con respecto a la ola invernal. Si bien es cierto, los expertos, por decirlo así, dicen que para intervenir los ríos, que para poder hacer unas mitigaciones para cuando llegue el invierno, no se puede hacer si no está en el marco de la emergencia. Entonces, ¿cuándo se deben intervenir los ríos? Para los expertos. Mi invitación es a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que los territorios, que los municipios del Departamento de Arauca no cuentan con los recursos necesarios para hacer la intervención de los diferentes ríos, los diferentes aflantes hídricos que hay en el territorio, revisen técnicamente estas dinámicas que están afectando a los campesinos y campesinas. Ojo, porque han dicho los expertos que para intervenir los ríos deben estar desbordados, deben estar llenos de agua. Resulta que las intervenciones se deben hacer antes de que sucedan las catástrofes, antes de que lamentemos la muerte de campesinos y campesinas, pérdidas de cultivos. Y la invitación es a que se hagan estudios rigurosos. Tenemos un Plan de Desarrollo Nacional enfocado en el ordenamiento alrededor del agua. ¿Cuándo se va a dar ese ordenamiento alrededor del agua? Esa es la invitación al Gobierno Nacional a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. Es la unidad de gestión de los riesgos y desastres del país que deben tener ya un mapeo, tanto en el invierno como en el verano, de las circunstancias y las dinámicas que se presentan en estos afluentes.